que aquí el oyente utiliza indistintamente la palabra dolor y sufrimiento y yo creo que hay que saber distinguirlas porque claro, los cuidados paliativos nos ayudan para poder atender y controlar el dolor pero claro, el sufrimiento no únicamente está provocado por el dolor el sufrimiento tiene muchos orígenes entonces aunque el dolor esté controlado debidamente, adecuado o proporcionadamente por unos cuidados paliativos existen otros elementos que son los que generan el sufrimiento que en parte puede ser el dolor, claro que también el dolor existe pero a ver, yo estoy convencido de que especialmente en una sociedad en la que va teniendo acceso, aunque todavía muy incipiente pero va teniendo acceso a los cuidados paliativos claro, existen otros muchos elementos que generan sufrimiento por insatisfacciones, por ver que la familia no responde como deberá de responder que no tengo un grado de satisfacción en mi vida por muchos motivos que me siento frustrado porque resulta que esta enfermedad viene a truncar los planes que yo tenía yo tenía unas expectativas, me siento frustrado, fracasado entonces, a ver, si nosotros, la medicina está para aliviar el dolor pero lo que no podemos pedir a la medicina es que sea ella la respuesta del sufrimiento es que el sufrimiento forma parte inherente de la vida y tiene que ser afrontado recurrir al suicidio al suicidio para dar una respuesta al sufrimiento a ver, eso no tiene nada que ver con un acto médico nada que ver el acto médico está para ayudar para ayudar frente al dolor pero pedirle pedirle a un recurso a un recurso supuestamente supuestamente médico que dé respuesta al sufrimiento al sufrimiento existencial de la vida oiga, eso no puede hacerlo eso no puede hacerlo el médico es usted el que tiene que afrontar y eso supone afrontar el sentido de la vida el sentido de la existencia es que uno de los de los elementos a tener en cuenta es que la cruz forma parte es compañera de todas y cada una de las historias de los que estamos escuchando este programa a ver, algún oyente algún oyente de todos los que están en este momento conectados a Radio María algún oyente no no ha percibido la realidad de la cruz en su vida entonces no nos podemos hacer enemigos de la cruz uno de los grandes dramas actuales es que el hombre no encuentra sentido para afrontar la cruz por eso es tan importante el mensaje el mensaje de Jesucristo en el Evangelio cuando el hombre se hace enemigo de la cruz y en este momento la gran herida del narcisismo es el gran drama que hace que el hombre se haga enemigo de la cruz porque el narcisismo lo que hace es vivir una cosmovisión en la que uno está encerrado en su burbujita que busca un bienestar personal en el que no tolera ninguna frustración ninguna frustración entonces ¿quién nos enseñará a afrontar la vida? que es como decir ¿quién nos enseñará a tener un sentido a encontrar un sentido ante el sufrimiento? bueno pues nosotros tenemos una respuesta ¿no? una respuesta que es Jesucristo pero todo hombre desde incluso no creyente por el por el recurso ¿no? a su voluntad y a su entendimiento tiene la obligación moral de afrontar ¿no? todo el sentido del sufrimiento en su existencia repito se confunde la palabra dolor y sufrimiento el dolor puede ser afrontado médicamente claro el sufrimiento sufrimiento es que es con natural la vida una persona puede sufrir mucho muchísimo sin que tenga ningún tipo de enfermedad pero ninguno es más los sufrimientos más grandes en la vida son los que no tienen ningún tipo de problema médico entonces distingamos las dos cosas distingamos las dos cosas adelante con la siguiente consulta